Buenas noches, hoy les quiero hablar sobre la oveja perdida. Así que este mensaje lo vamos a llamar la oveja perdida. Cuando los publicanos y pecadores se reunían alrededor de Cristo, los ribanos expresaban su descontento. Este a los pecadores recibe, decían, y con ellos come. Con esta acusación insinuaban que a Cristo le gustaba asociarse con los pecadores y los viles y que era insensible a su iniquidad. Los rabinos se habían desilusionado con Jesús porque él que pretendía tener un carácter tan elevado no se contaba con ellos y seguía sus métodos de enseñanza. ¿Por qué se cortaba tan modestamente trabajando entre los hombres de todas las clases? Si fuese un profeta verdadero, decían, estaría de acuerdo con nosotros y trataría a los publicanos y pecadores con la indiferencia que se merecen. Encolerizaba a esos guardianes de la sociedad, el que aquel que con quien estaban continuamente en disputa, pero cuya pureza de vida los aterrorizaba y condenaba, se juntara con una simpatía tan visible con los parías de la sociedad. No aprobaban sus métodos, se consideraban a sí mismos como educados, refinados y preeminentemente religiosos. Pero el ejemplo de Cristo presentaba al desnudo su egoísmo. También nos encolerizaba el hecho de que de que mostraban solo desprecio por los rabinos, los que nunca eran vistos en las sinagogas, acudieran a Jesús y escucharan con arrobada atención sus palabras. Los escribas y fariseos sentían solo condenación ante aquella presencia pura. ¿Cómo era entonces que los publicanos y pecadores resultaban atraídos a Jesús? No sabían que la explicación recibía en las mismas palabras que habían pronunciado como una acusación despectiva. Este a los pecadores recibe. Como que acudían a Jesús, sentían que en su presencia, que aún para ellos había salida del foso del pecado. Los fariseos habían tenido solo desprecio y condenación para ellos. Pero Cristo los saludaba como a hijos de Dios. Indudablemente apartados de la casa del padre, pero no olvidados, porque el corazón del padre siempre estaba con ellos. Y su misma desgracia y pecado los convertía en mayor grado en el objeto de su compasión. Cuanto más se habían alejado de él, tanto más ferviente era el anhelo y el mayor sacrificio hecho para su rescate. Todo esto podrían haberlo aprendido los maestros de Israel, de los sagrados rolos, de que se enorgullecerían de ser guardianes y expositores. No había escrito David, ese David había caído en un pecado mortal. Yo anduve herante como oveja extraviada. Busca a tu ser, a tu siervo. No habrá revelado ni guías el amor de Dios hacia los pecadores diciendo que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, lo retuvo para siempre su enojo porque se deleitaba en misericordia. La oveja perdida. En esta ocasión, Cristo no recordó a sus oyentes las palabras de las escrituras. Recurrió el testimonio de lo que ellos mismos conocían. Las extensas mesetas situadas al este del Jordán proporcionaban abundantes pastos para los rebaños y por los desfiladeros y colinas boscosas habían vagado en muchas ovejas perdidas que eran buscadas y traía traídas de vuelta por el cuidado del pastor. En el grupo que rodeaba a Jesús había pastores y también hombres que habían invertido dinero en rebaños y maladas. Todos podían apreciar su ilustración. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve y en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Estas almas a quienes desprecias, dijo Jesús, pertenecen a Dios. Dios, son suyas por la creación y la redención y son de valor a su vista. Así como el pastor ama a sus ovejas y no puede descansar cuando le falta aunque solo sea una, así y en un grado infinitamente superior, Dios ama a toda alma descarriada. Los hombres pueden negar el derecho de su amor, pueden apartarse de él, pueden escoger otro año y sin embargo son de Dios y él anhela recobrar a los suyos. Dice, ¿cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. En la parábola, el pastor va en busca de una oveja, la más pequeñita de todas. Así también, si solo hubiera habido una alma perdida, Cristo habría muerto por esa sola oveja. La oveja que se ha descarriado del redil es la más impotente de todas las criaturas. El pastor debe buscarlo, pues ella no puede encontrar el camino de regreso. Así también el alma que se ha apartado de Dios es tan impotente como la oveja perdida y si el amor divino no hubiera ido a su rescate, nunca habría encontrado su camino hacia Dios. El pastor que descubre que falta una de sus ovejas no mira descuidadamente el rebaño que está seguro y dice, tengo noventa y nueve y me sería una molestia demasiado grande ir a buscar a la extraviada que regrese y yo abriré la puerta del redil y la dejaré entrar. No, tan pronto como se extravía la oveja, el pastor se llena de pesar y de ansiedad. Cuenta y recuenta el rebaño y no dormita cuando descubre que ha perdido a una oveja. Deja a las noventa y nueve dentro del aprisco y va en busca de la perdida. Cuanto más oscura y tempestuosa es la noche y más peligroso el camino, cuanto mayor es la ansiedad del pastor y más ferviente su búsqueda por esa oveja perdida. Hace todos los esfuerzos posibles por encontrar a esa sola oveja perdida. Con cuanto alivio siente a la distancia su primer débil válido, siguiendo el sonido trepa por las alturas más espinadas y va al mismo borde del precipicio con riesgo de su propia vida. Así la busca, mientras el válido cada vez más débil le indica que la oveja está por morir. Al fin es recompensado su esfuerzo, encuentra a la perdida oveja, entonces la reprende porque le ha causado tanta molestia. No la arrea con un latigo, ni aún intenta conducirla al redil. En su gozo pone la temblorosa criatura sobre sus hombros. Si está maguillada y herida, la toma en sus brazos, la aprieta contra su pecho para que le dé vida el calor de su corazón. Agradecido porque su búsqueda no ha sido en mano, la lleva de vuelta al redil. Gracias a Dios, él no ha presentado a nuestra imaginación el cuadro de una pastor, de un pastor que regresa doloroso sin la oveja. La parábola no habla del fracaso, sino del éxito y gozo de una recuperación. Aquí está la garantía divina de que no es descuidada o dejada al desamparo ninguna de las ovejas descarriadas del aprisco de Dios. Cristo rescatará del pozo de la de la corrupción y de las zarzas del pecado a todo el que tenga el deseo de ser redimido. alma desalentada, anímate, aunque haya sobrado limpiamente. No pienses que quizá Dios no perdonará tus transgresiones y permitirá que vayas a su presencia. Dios ha dado el primer paso. Aunque te habías revelado contra él, salió a buscarte. Con el tierno corazón del pastor, dejó las noventa y nueve y salió al desierto a buscar la que se había perdido. Tomen sus brazos del amor al alma lastimada, herida y a punto de morir. Y gozosamente la lleva al frisco de la seguridad. Los judíos enseñaban que antes de que se extendiera el amor de Dios al pecador, éste debía arrepentirse. A su modo de ver, el arrepentimiento es una obra por la cual los hombres ganan el favor del cielo. Y este fue el pensamiento que indujo a los fariseos a exclamar con asombroso e ira. Éste a los pecadores recibe. De acuerdo con sus ideas, no debía permitir que se le acercaran, sino los que habían, solamente los que se habían arrepentido. Pero en la parábola de la oveja perdida, Cristo enseña que la salvación no se debe a nuestra búsqueda de Dios, sino a su búsqueda de nosotros. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepentimos. Cuando al fin es llevada al aprisco la oveja perdida, la alegría del pastor se expresa con himnos melodiosos de recorcijo. Llama a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se me había perdido. Así también cuando el gran pastor de las ovejas se encuentra aún extraviado, el cielo y la tierra se unen en agradecimiento y recorcijo. Dice la palabra de Dios que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. Vosotros los fariseos, dijo Cristo, os consideráis como los favoritos del cielo. Pensáis que estáis seguro en vuestra propia justicia. Sabed, por lo tanto, que si no necesitáis arrepentimiento, mi misión no es para vosotros. Estas pobres almas que sienten su pobreza y pecaminosidad son precisamente aquellas que he venido a rescatar. Los ángeles del cielo están interesados en los perdidos que despreciáis. Os quejas y mostráis vuestro desprecio cuando una de estas almas se une conmigo. Pero saber que los ángeles se recocijan y el himno del triunfo resuena en las cortes celestiales. Los rabinos tenían el dicho de que ha recorcijo en el cielo cuando es destruido uno que ha pecado contra Dios. Pero Jesús enseñó que para Dios la obra de destrucción es una obra extraña. Aquello lo cual todo el cielo se deleita es la restauración de la imagen de Dios en las almas que él ha hecho. Cuando alguien que se haya extraviado grandemente en el pecado trate de volver a Dios, encontrará crítica y desconfianza. Habrá quienes pongan en duda la veracidad de su arrepentimiento y que murmurarán, no es firme, yo creo que se mantendrá. Tales personas no están haciendo la obra de Dios, sino la de Satanás. ¿Qué es el acusador de los hermanos? Mediante sus críticas, el maligno trata de desanimar a aquella alma y llevará y llevarla aún más lejos de la esperanza de Dios. Contemple el pecador arrepentido del recocijo del cielo por su regreso. Descansen el amor de Dios y en ningún caso se descorazone por las burlas y las sospechas de los fariseos. Los rabinos entendieron que la parábola de Cristo se aplicaba a los publicanos y pecadores, pero también tiene un significado más amplio. Cristo representa con la oveja perdida no solo el pecador individual, sino también al mundo que ha apostatado y ha sido arruinado por el pecado. Este mundo no es sino un atono en los vastos dominios que Dios preside. Sin embargo, este pequeño mundo caído, la única oveja, la única oveja perdida es más preciosa a su vista que los 99 que no se descarriaron del aprisco. Cristo, el amado comandante de las cortes celestiales, descendió de su elevado estado, puso a un lado la gloria que tenía con el Padre a fin de salvar al único mundo perdido. Para este dejó allá arriba los mundos que no habían pecado, los 99 que le amaban y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dios dio a sí mismo en su hijo para poder tener el gozo de recobrar la oveja que se había perdido. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y Cristo dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo para cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Esta obra había sido descuidada en Israel. ¿No es descuidada hoy en día por los que profesan ser seguidores de Cristo? ¿A cuántos de los errantes tú has buscado y llevado de vuelta a Redil? ¿Cuándo te apartas de los que no perecen promisorios ni atractivos? ¿Te das cuenta de que estás descuidando las almas que está buscando Cristo? En el precioso momento en el que te apartas de ellos, quizás es cuando necesiten más de tu compasión. En cada reunión de culto hay almas que anhelan descanso y paz. Quizá parezca que viven vidas descuidadas, pero no son insensibles a la influencia del Espíritu Santo. Muchas de ellas pueden ser ganadas para Cristo. Si no se lleva la oveja perdida de vuelta al aprisco, vaga hasta que perece. Y muchas almas descienden a la ruina por falta de una mano que se extienda para salvarlas. Los que van errantes pueden perecer duros e indiferentes. Pero si hubiesen tenido las mismas ventajas que los otros han tenido, habrían revelado mayor nobleza de alma y mayor talento para ser útiles. Los ángeles se compadecen de ellos. Los ángeles lloran mientras los ojos humanos están secos y los corazones cerrados a la piedad. Los fariseos entendieron la parábola de Cristo como un reproche para ellos. En vez de aceptar las críticas que hacían de su obra, él había reprochado su descuido hacia los publicanos y pecadores. No lo había hecho abiertamente para no cerrar sus corazones contra él, pero su ilustración les presentaba precisamente la obra que Dios requería de ellos y que no habían hecho. Si hubieran sido verdaderos pastores, ellos dirigentes de Israel, habrían hecho la obra de un pastor, hubieran manifestado la misericordia y el amor de Cristo y se habrían unido con él en su misión. Pero al rechazar esto, habían probado que eran falsas sus pretensiones de piedad y ahora muchos rechazaron el reproche de Cristo. Pero hubo algunos que quedaron convencidos por sus palabras. Después de la ascensión de Cristo al cielo, descendió sobre estos el Espíritu Santo y se unieron con los discípulos precisamente en la obra búsqueda en la parábola de la oveja perdida. Después de presentar la parábola de la oveja perdida, Cristo narró otra diciendo que mujer que tiene diez dragmas, si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. En el oriente, las casas de los pobres por lo general consistían de una sola habitación con frecuencias inventadas y oscuras. Raras veces se abría y se barría la pieza y una moneda al caer al suelo quedaba rápidamente cubierta por el polvo y la basura. La dote matrimonial de la esposa consistía por lo general en monedas que ella preservaba cuidadosamente como su posesión más querida para transmitirla a sus hijas. La pérdida de una de esas monedas era considerada como una grave calamidad y el recobrarla causaba un gran recocijo que compartían de buen grado las vecinas. Y cuando la encuentra, dijo Cristo, reúne a las amigas y a las vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo que hoy hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta parábola como la anterior presenta la pérdida de algo que mediante una búsqueda adecuada se puede recobrar y eso con gran gozo. Pero las dos parábolas representan diferentes clases de personas. La oveja extraviada sabe que está perdida. Se ha apartado del pastor y del rebaño y no puede volver. El pastor representa a los que comprenden que están separados de Dios, que se hallan dentro de una nube de perplejidad y humillación y se ven grandemente tentados. La moneda perdida simboliza a los que están perdidos en sus faltas y pecados, pero no comprenden su condición. Están apartados de Dios, pero no lo saben. Sus almas están en peligro, pero son inconscientes e indiferentes. En esta parábola, Cristo enseña que aún los indiferentes a los requerimientos de Dios son objeto de su compasivo amor. Han de ser buscados para que puedan ser llevados de vuelta a Dios. La oveja se extravió del rebaño. Estuvo perdida en el desierto y en las montañas. La dracma se perdió en la casa. Estaba a la mano, pero solo podía ser recobrada mediante una búsqueda de mi gente. Esta parábola tiene una lección para las familias. Con frecuencia hay gran descuido en el hogar respecto a la situación espiritual de sus miembros. Entre ellos, quizás haya uno que está apartado de Dios. Pero con poca ansiedad se experimenta a fin de que en la relación familiar no se pierda uno de los dones confiados por Dios. La moneda, aunque se encuentre entre el polvo y la basura, es siempre una pieza de plata. Su dueño la busca porque es valor. Así, toda alma, aunque degradada por el pecado, es considerada preciosa a la vista de Dios. Así como la moneda lleva la imagen e inscripción de las autoridades, también el nombre al ser creado lleva la imagen y la inscripción de Dios. Y aunque ahora está manobrada y ocurre oscurecida por la influencia del pecado, quedan aún en cada alma los rastros de esa inscripción. Dios desea recobrar esa alma y volver a escribir en ella su propia imagen en justicia y santidad. La mujer de la parábola busca diligentemente su moneda perdida. Enciende el candil y barre la casa. Quita todo lo que pueda obstruir su búsqueda, aunque solo ha perdido una dracma. No cesará en sus esfuerzos hasta encontrarla. Así también en la familia. Si uno de los miembros se pierde para Dios, deben usarse todos los medios para rescatarlo. Practiquen todos los demás un diligente y cuidadoso extremo propio. Investíguese el proceder diario. Véase si no hay alguna falta o error en la dirección del hogar por el cual esa alma se empieza en su impenitencia. Los padres no deben descansar si en su familia hay un hijo que vive constantemente en un estado pecaminoso. Enciéndanse el candil. Escudriñese la palabra de Dios y al amparo de la luz examínense diligentemente todo lo que hay en el hogar para ver por qué está perdido ese hijo. Escudriñen los padres su propio corazón. Examinen sus hábitos y prácticas. Los hijos son la herencia del Señor y somos responsables ante él por el manejo de su propiedad. Hay padres y madres que anhelan trabajar en algún campo misionero. Hay muchos que son activos en la obra cristiana fuera de su hogar, mientras que sus propios hijos son extraños al Salvador y a su amor. Muchos padres confían al pastor o al maestro de la escuela sabática a la obra de ganar sus hijos para Cristo. Pero al hacerlo, descuidan su propia responsabilidad recibida de Dios. La educación y preparación de sus hijos para que sean cristianos es el servicio de carácter más elevado que los padres puedan ofrecer a Dios. Es una obra que demanda un trabajo paciente y un esfuerzo diligente y percibante que dura toda la vida. Al descuidar este propósito, demostramos ser mayordomos desleales. Dios no aceptará ninguna excusa por tal descuido. Pero no han de desesperar los que son culpables de descuido. La mujer que había perdido una dracma, buscó hasta encontrarla. Así también trabajen los padres por los suyos, con amor, con fe y oración, hasta que gozosamente puedan presentarse a Dios diciendo, He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Esta es la verdadera obra misionera. Y es tan provechosa para los que hacen como para aquellos en favor de los cuales se realiza. Mediante nuestro fiel interés en el círculo del hogar, nos preparamos para la obra en pro de los miembros de la familia del Señor, con los cuales viviremos por las edades eternas si somos fieles en Cristo. Hemos demostrado por nuestros hermanos y hermanas en Cristo el mismo interés que tenemos mutuamente como miembros de una familia. Y el propósito de Dios es que todo esto nos capacite para trabajar por otros. Y medida que se amplíen nuestras simpatías y aumente nuestro amor, encontraremos por doquiera una obra que hacer. La gran familia humana de Dios abarca el mundo y no ha de pasarse por alto descuidadosamente ninguno de sus miembros. Donde quiera que estemos, la dracma perdida espera nuestra búsqueda. La estamos buscando. Día tras día nos encontramos con los que no tienen interés en la religión. Conversamos con ellos y los visitamos. Más, mostramos interés en su bienestar espiritual. Les representamos a Cristo como el Salvador que perdona los pecados. Con nuestro corazón ardiendo con el amor de Cristo, les hablamos acerca de Dios. Si no lo hacemos, ¿cómo podremos encontrarnos con esas almas perdidas? Están eternamente perdidas cuando estemos con ellas delante del trono de Dios. ¿Quién puede estimar el valor de un alma? Si queréis saber su valor, id al Gethsemane y ahí velad con Cristo durante esas horas de angustia, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre. Mirad al Salvador pendiente de la cruz. Oíd su clamor desesperado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mirad la cabeza herida, el costado atravesado, los pies maltrechos. Recordad de Cristo que Él lo arriesgó todo. Por nuestra redención, el cielo mismo se puso en peligro. Podréis estimar el valor de una alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador. Si estáis en comunión con Cristo, estimaréis a cada ser humano como Él lo estima. Sentiréis hacia otros el mismo amor profundo que Cristo ha sentido por nosotros. Entonces, podréis ganar y no ahuyentar, atraer y no repeler a aquellos por los quienes Él murió. Nadie podría haber sido llevado de vuelta a Dios si Cristo no hubiese hecho un esfuerzo personal por Él. Y mediante esa obra personal podemos rescatar las almas. Cuando veas a los que van a la muerte, no descansaréis en completa indiferencia y tranquilidad. Cuando mayor sea su pecado y más profunda su miseria, más pervivientes y tiernos serán vuestros esfuerzos por curarlos. Comprenderéis la necesidad de los que sufren, los que han pecado contra Dios y están oprimidos por una carga de culpabilidad. Vuestro corazón sentirá simpatía por ellos. Les extenderemos una mano ayudadora. Los llevaremos a Cristo en los brazos de vuestra fe y amor. Velaremos sobre ellos y los amaremos y vuestra simpatía y confianza hará que les sea difícil perder su constancia. Todos los ángeles del cielo están dispuestos a cooperar en esta obra. Todos los recursos del cielo están a la disposición de los que tratan de salvar a los perdidos. Los ángeles los ayudarán a llegar hasta los más descuidados y endurecidos. Y cuando uno vuelve a Dios, se alegra todo el cielo. Los serafines y los querubines teñen sus arpas de oro y cantan alabanzas a Dios y al Cordero por su misericordia y bondad amante hacia los hijos de los hombres. Gracias. 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 Gracias.